Momentos divertidos en Free Fire Vamos a ver si podemos saltar hacia el otro lado Así se vuelca un... Así se vuelca un... Un carro Diego estoy escondido Vení fijame Diego ¿Qué te dio? El M4 ¿Qué te dio? ¿Qué tal si boto todo y comienzo a agarrar las cosas? ¿Qué te dio Diego? Nada Un ministro bueno solo ¿En qué? Un ministro bueno Y que no me pago Vení ya llevando bajo el agua Ay mierda La zona ya viene Lo bueno es que es la primera Diego Mira donde estoy Estoy bajo el agua Vení vení ¿Cómo hiciste? Tirate hacia abajo Esperate Tendrán que ya viene la zona Buenos bugs No se ve nada de agua Cuando salgo aquí Me paro Esperate Y estoy bajo el agua ¿Y ahora cómo me subo? Vámonos a la verga ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al no puedo dar la vuelta Haciendo así 100 veces 100 veces 100 veces 100 veces 100 veces Los dejaron solos ¿Ya viste por qué jugué en nueva clase? No Porque los dejaron solos No ¿Qué? No No Ah me bajé casi una escuadra Ay M4 No me matan como los otros O es que es modo clásico Modo clásico Diego el alza papa Lo quiero, lo quiero, lo quiero Venga Quiero la chencla voladora ¿Cuál vas a dejar? La fama La chencla voladora La chencla voladora La chencla voladora La chencla voladora Mira con una bomba en la mano Me estoy curando Llevo muertos tres Me faltó uno para la escuadra Este tipo ¿Cuál tipo? El tipo que había matado Hoy serán de la misma escuadra No porque se bajó Ah se bajó Así es Ahí voy nativo Vamos a la casa grandota Nos llegamos a andar buscando las entregas aéreas Ok Ok No, no, no